El presidente Luis Sabinader no le para la cábala, no le para la brujería, no ha visto películas de terror al parecer y no ha visto esa película de terror, claro, porque el viernes 13 se abre parcialmente una abertura quizás pequeña, parcial, algo ahí, no es una abertura completa de la frontera con Haití para activar el mercado binacional, pero luego esto no está exento de pifia, como nos tiene acostumbrado este gobierno a nivel comunicacional. Hay que decir antes que, oye, Colombia Alcántara nos hizo un spoiler grandísimo entonces, nos dañó la película. Claro, o sea, gente burlándose de Colombia, mira, Colombia tiene razón, sabemos cómo va a terminar la película. No, Colombia, no vuelvas a hacer eso, no cuentes la película, no cuentes la película. Un abrazo a Colombia Alcántara y mi saludo y mi respeto, una gran entrevistadora, gran entrevistadora. La mejor, la mejor. Brillante. El punto es, el punto es que cuando se habla de esto, llega a los diferentes grupos, a medios de comunicación, grupos de WhatsApp, digo, hay medios de comunicación, de periodistas y establecidos, que se va a abrir la frontera con Haití. Esa fue la noticia. Pero después hubo otra información negándolo, pero que no, que se va a mantener cerrada, pero hubo otra información de que se va a abrir parcialmente. Tres vainas en, pero en, 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 en flachazos, en pocos minutos. Tim Marín de dos pingüés, cuca, ramaca. Pero lo a, pero es que veo a, a, ¿cómo se llama este artista, este artista visual que también es publicista y, y bueno, ahora no recuerdo, Dávalos, Mario Dávalos me parece se llama, que tuvo una discusión, un rifirrafe en Twitter, un ex, la red, la red ex, con Raúl Vaz. Raúl Vaz es uno de los parece que asesores de comunicación del gobierno y él le, no reconoció el error y culpó al medio, un medio de, que parece que es dueño, accionista, Dávalos, diciendo que no, no, pero que un periodista lo que hace es revisar la fuente y que si yo qué, que si yo cuánto y se cerciora y va, óyeme, no reconocieron el error comunicacional, no lo reconoció y eso es algo sistémico en este gobierno. Cometen pifias a menudo, pero no dicen que la cometieron, no, la corrigen y ya y muchas veces, y ya no es la primera, lo digo porque no es la primera vez, que funcionarios y asesores del gobierno dicen, no, no, pero que tú debiste revisar, debiste llamarme, pero hermano, usted mandó la nota de prensa, es verdad, es bueno confirmar, es bueno hacerlo, es parte del ejercicio periodístico, pero usted fue quien mandó la nota de prensa errada. ¿Por qué usted no puede? ¿Entonces Homero Figueroa no está haciendo su trabajo? ¿Por qué usted? Bueno. ¿No está haciendo su trabajo? ¿Él es el responsable? ¿Por qué usted no puede decir, ah no, si fue un error de nosotros, fe de rata? Porque también la fe de rata es parte de la prensa. Por lo que tú estás diciendo, el mayor responsable de eso es Homero Figueroa y debería de renunciar o deberían de cancelarlo ya. ¿Por qué no estamos jugando? Homero Figueroa tiene demasiado poder ahí. No es un tema de juego esto de la frontera. Homero Figueroa tiene mucho poder, Carlos. Por tomar razón, pero este es el responsable directo de toda la comunicación que sale de la presidencia de la república al exterior. Llámese prensa, medio a quien tú quieras, opinión pública. Él es el responsable de eso. Ningún otro más es responsable. Ningún otro asesor que anda por ahí, si son 20. Él es el que da la cara a los medios. Él es el responsable número uno de que toda esa información sea veraz, sea objetiva para que la gente esté eso, informada. Y resulta que a la hora dice una cosa y a las dos horas se pone otro traje y otra corbata para poder decir que no, que eso no fue así. ¿Por qué van a abrir la frontera entonces? Bueno, se van a abrir la frontera por el inter... para... bueno, para el intercambio. Como una medida de buena voluntad, como una medida de buena voluntad del gobierno. Sí. De hecho, también se asignaron algunos millones de pesos para esos productores que están cerca del área porque no se va a abrir completamente, pero para que se puedan ir manejando, ya se pueda empezar a dinamizar la economía, empezar a mover el dinero, empezar a mover eso. Vamos a ver, ¿qué se logró con esto, señor presidente? Lo que yo... que va a ganar 100.000 votos más. No, no, no. ¿Ya? Ok, pero... No la mente. No hay más nada. No sé, pero ¿qué se logró? Nada. No se logró nada más que eso. ¿Qué sería el objetivo de Abinader? No, ya no están construyendo el canal. No lo están construyendo, no lo pararon. No lo construyan, ese no era el objetivo de Abinader. Yo no sé si lo han parado. Yo no sé. Yo no sé, lo último que supimos fue que los haitianos de aquel lado, pues estaban levantando un muro contra nosotros. O sea, ahora eran ellos los que quieren cerrar la frontera. Pero oye, güey, se haga el... Pero eso lo comenzó Abinader. Uno se ría y todo, pero eso lo comenzó Abinader. Pero que se haga el desvío, no se haga el desvío del río, les entreguen el río, no, les entreguen 20 kilómetros de agua, bueno, del río. Ese no era el objetivo de Abinader, güey. Hace como tres semanas te dije que iban a abrir la frontera, ¿verdad? ¿Te acuerdas? O dos semanas fue que dije, poco a poco van a ir haciéndolo. Poco a poco van a ir abriendo para que se vaya acercando la elección. Ya viene diciembre. ¿Qué le gusta al dominicano en diciembre? Recibir su cuarto y beber. Y entonces ahí arranca la campaña y van a soltar mucho dinero a la calle. Para que entonces al dominicano se le quede grabado eso. Para que ya iniciando enero y ya la campaña va a estar en su... Que va a ser insoportable la ciudad. Entonces ahí es que va a hacer efecto eso que vino sucediendo de hace dos meses. Yo creo que el presidente de la República se confió demasiado de los gringos y sigue cometiendo anovatadas. Los gringos les mandaron a cerrar la frontera porque necesitaban que esa frontera estuviera cerrada para poder lograr el voto, lograr que China y Rusia ya pues cedan para autorizar la invasión a Haití. Los gringos le dijeron, cierra la frontera. Tú estás en relación, te vamos a apoyar. Esa es mi tesis. Se confió. Pero el problema es que los gringos tienen un problema económico ahora y... No tienen mucho frente abierto ya. No pueden, es imposible que manden tropas a Haití porque eso... No es prioridad para eso ahora. No solamente es que no es prioridad. Es que no van a poder convencer a los contribuyentes estadounidenses para esa vaina. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, vamos a ofrecerle cuarto a Kenia, que es uno de nuestros aliados y con una de las policías más corruptas y más represivas que hay en la región. El problema pasó y todo estaba muy bien. Kenia, el presidente de Kenia, encantado. Claro. Encantado. Va a recibir su dinero. Va a recibir cuarto. Y el problema fue que Estados Unidos se puso de tacaño. 200 millones de dólares no es nada. Y no era lo que Kenia esperaba. O Kenia no. El gobierno de Kenia esperaba. Fíjate que todos estaban muy entusiasmados cuando se dijo en la ONU que sí, ya China votó, se estuvo y van para allá. O sea, a los paros de días, Estados Unidos salta con vamos a apoyar con 200 millones de dólares, pero eso sí, 200 millones de dólares a través de un año y en dos partidas. 100 primero y 100 después. Inmediatamente eso salió público. Kenia hizo un silencio sepulcal. Ya no se hablaba. Y el único que se atrevió a hablar, a decir, ya vamos para allá, el canciller lo quitaron al otro día. Evidentemente, un problema de dinero aquí. No era el dinero que se le ofreció a Kenia para eso. Porque, además, el gobierno de Kenia necesitaba dinero para ellos, para robárselo, porque son todos iguales. Pero también para mandar el hombre del maletín al parlamento de Kenia. Para que no resistieran a eso. Al parlamento y a los partidos de oposición. Cuando Kenia, pero eso no da, 200 millones no da para eso. Inmediatamente empezaron los reclamos de parlamentarios de Kenia diciendo que eso era inconstitucional. El líder de la oposición empezó a meterle miedo a la población de Kenia. Ustedes van a mandar a sus hijos a Haití y nos lo van a matar, porque Haití es uno de los sitios más peligrosos del mundo. Y nosotros ni siquiera hablamos su idioma. Ustedes, la población, ya tú sabes, y el parlamento, bueno, y no hay dinero. Vamos a probar una vaina que ni siquiera vamos a tener. No, parado. Ahí está parado lo de Kenia. La Suprema Corte de Justicia de Kenia dijo, no, eso es inconstitucional. Eso se va a discutir y no hablemos de eso hasta que no resuelvamos. Hasta que no manden 500 millones. Entonces eso obliga al presidente de la República a darse cuenta de que, bueno, los gringos me traicionaron porque debieron poner más dinero a los kenianos. Y ahora, ¿qué yo hago aquí? Yo lo que estoy es perdiendo dinero todos los días. Vamos a abrir la frontera. No le sale nada bien. Les va a salir muy bien, güey, que va a reelegirse fácilmente en la primera vuelta. Yo no creo. Yo creo que esto le salió mal. Y la intención de ganar votos con esa vaina, creo que va a ser al revés. Mientras más dure este tema de la frontera, de eso, del no abrirla totalmente. La imagen de fuerte que quería dar el presidente. Ahora nos ha dado una imagen de débiles. Sí, se está socavando. Porque, a ver, él no tiene el beneplácito de gente pesada ahora mismo. Fernando Capellán. Fernando Capellán, que es el propietario del Grupo M y también de... No recuerdo cómo se llama la empresa que él tiene, pero tiene otro nombre, que está ahí en Juana Méndez, que es la zona franca y eso. Codevi. Codevi, Codevi, exactamente. Y de otros empresarios. Pero Fernando Capellán es un empresario importantísimo y hace más de dos semanas, hace unas tres semanas aproximadamente, pues escribió un comunicado pidiendo diálogo y que se... Y prácticamente reabran la frontera y que se iban a perder empleos. Ese comunicado ahí fue creo que muy claro, muy enfático, ¿no? Se pueden perder empleos. Entonces, eso es con un ente importantísimo y uno de los empresarios santagueros más importantes y del país. Ahora bien, están los productores de huevos en moca, que no es solamente el rubro de los huevos, también están los plátanos, que se puede convertir en un oro blanco en este gobierno, como fue Ajo Peralta, como fue el ajo en los ocho años de Danilo Medina. Y también muchos de esos empresarios o pequeños empresarios en moca tienen surtidoras de caramelo, de palaeta, mierdería de esas, y eso se consume mucho en Haití. Y también están frisados. No saben qué hacer con esos productos. Han regalado gallinas, han hecho muchísimas cosas. Y uno dice, wow, sí, se beneficia el pueblo, pero ellos pierden. Pero ellos pierden. Entonces, esa cadena de infortunios se puede trastocar lo que decía el charro bachatero, que era el objetivo de ganar votos con esta medida populista. En este sentido de un cierre tan tajante, el cierre fue de un día a otro, ¿verdad? No, se lo advirtió. No, no, no. Tres días de advertencia. Ok, pero me refiero a que no fue un cierre paulatino. No, fue total. Fue una advertencia de un lunes al jueves. Si el jueves no dejan de construir el río, se cierra la frontera. Exacto. Y fue tajante, ¿verdad? La estrategia a la apertura es completamente al revés. Es completamente al revés. Por una cuestión estratégica, política. Tienes que ir abriendo todo al paso para que se vea que cada paso que tú estás dando es con voluntad, pero también esperas de que el vecino también reaccione, porque este es un problema de dos. No es un problema solamente de la República Dominicana, porque sí, porque me quiere imponer. Entonces, tú estás dando ese mensaje de que, bueno, está bien, yo voy a dar el primer paso de apertura, de voluntad política, de voluntad de que se arreglen las cosas, de que quiero que todo marche bien, pero también tengo que ver una respuesta de allá. Si yo no veo una respuesta de allá, yo no puedo arriesgarme a que mi gente diga, pendejo, tú estás dando un paso y la gente de allá ahora quiere levantar el muro. Ahora quiere cerrar la frontera. Esa es la percepción que hay, ya. Ya, güey, pero ¿por qué eso? Nosotros porque pensamos un poquito, güey. Nosotros pensamos, reflexionamos un poquito eso, pero la mayor parte del dominicano allá afuera no piensa así. Ni siquiera se da la tarea de pensar esta cosa, güey. Mi hermano, mira lo que está pensando la mayor parte del dominicano. Bueno, los que no piensan que son, lo que tú dices, los que no piensan la mayor parte del dominicano. ¿Sabes qué están pensando? Que la brujería que le hicieron ahí los haitianos surtió efecto. Por eso no está abriendo completamente la frontera, güey. ¿Qué día? Viernes 13. Viernes 13. Viernes 13. Surgió, eso es lo que están pensando. Oh, Jason is back. Ya, nuevamente la mejor arma del haitiano contra el dominicano. O sea, que entonces ganó el haitiano. Obviamente. Ganó el haitiano con su pescuezo de gallina. Y medio cobarde, que son muchos dominicanos porque son brujeros tapados. Chacho, aquí le tienen un miedo. Sí, pero hacen. Pero hacen, pero hacen. Pero como muchísimas cosas aquí que las hemos callado. Sí, claro. Aquí hay brujo, brujo blanco. Brujo blanco. Y brujo que eviten caro, que eviten rico y vaina. Y tú lo ves y que no, no. Los astros y las estrellas. Los que son unos malditos brujos del diablo que él entase. Esta vaina de lo de la frontera. ¿Verdad? Fue un, fue un, fue un, digamos, fue un dardo, digamos. Y acuérdate que hace dos semanas el presidente anunció su transformación de transporte del Gran Santo Domingo. El transporte integrado. Con la mayor inversión de dólares en toda la historia de la República Dominicana. Sí, pero eso. Espérate. Pero eso, 3.200 millones de dólares que se van a invertir en trenes, vías, metros, etcétera, etcétera. Cuando el presidente Luis Abinader se reelija. Porque eso va a ser después del 24 que se va a iniciar ese proyecto. ¿No es ahora? Exacto. Ok, entonces, ¿qué te estoy diciendo? La frontera por un lado, ¿verdad? O sea, mírenme, ya yo, miren lo que yo voy a hacer. Ya, ya, ya yo estoy metiendo la mano dura a los haitianos. Y ahora viene algo que todo mundo se queja. Que para ir a trabajar. Que no hay carros públicos y no hay metro. Ahora vamos a tener esto. Ya no va a haber pretexto. Ya, güey. Ya ganó las elecciones en primera vuelta. Ya. Fácil y tendido. Ah, güey. Yo lo estoy diciendo desde hace como un mes, güey. Yo no lo estoy diciendo ahora. Lo estoy diciendo desde hace más de un mes. No va a haber forma que nadie le gana a Abinader. No, pero es que, pero eso está claro. Los sondeos, los sondeos dicen que él gana en primera vuelta. Pero esas estrategias. Le faltan votos, aparentemente. Están con 48 por ahí. Sí, pero tienes que darle muchas gracias a la pobre oposición que tiene Luis Abinader. Eso es otra cosa. Que también lo dije, también lo dije. Eso es otra cosa. Pero cuando tú vas a ganar una campaña o cuando quieres ganar una campaña electoral, son muchos frentes. Y una oposición, y una oposición desmoralizada totalmente. El primero, el primero, el primero, el primero es ir acabando a la oposición, güey. El primero es ir quitando las piezas claves a la oposición, güey. Y que se vayan de un partido a otro y mover y que si se quieren venir para acá, vénganse para acá. Y eso es lo que hizo el PRM, güey. Pero ojo, eso va a ser materia de otro análisis, porque los PRMistas se han expresado en contra de los designios de la cúpula. O sea, que no quita tan claro el PRM, pero eso lo decimos más adelante. La quinta pata, el señor José Maracayo, el charro bachatero y Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Gracias.